Gracias Rubén y Daniel por acercarnos a esta tecnología que va a ser muy útil para cuidar a nuestros vecinos. Gracias Darío y Marcelo por dedicarse a trabajar en este tema que era un tema nuevo para nosotros. Si bien escuchamos mucho del botón antipánico y elementos similares, tuvimos que interiorizarnos bien, tuvimos que evaluar bien cuáles eran los alcances, las limitaciones, las responsabilidades técnicas y legales con respecto al tema. Así que esto parte de un trabajo y un esfuerzo que ha realizado la Secretaría y que nosotros pensamos que es un elemento más y muy importante de lo que venimos trabajando en seguridad desde el primer día de nuestra gestión. Nosotros venimos trabajando para hacer un breve resumen mucho desde el primer día de nuestra gestión. Uno de los objetivos era crear la Escuela de Policía de Prevención Local, algo que estaba destinado para ciudades de más de 70.000 habitantes. Y nosotros pudimos hacerlo a través de una buena gestión de nuestro secretario y pudimos casi poner un 40% más de efectivos en la calle. De hecho hoy en cada plaza de nuestra ciudad, la plaza principal, hay una garita con dos efectivos policiales que recorren no solamente la plaza sino los alrededores haciendo tareas de prevención. Por otro lado, se ha trabajado mucho en la Escuela Municipal de Tránsito donde todos los efectivos que se han formado más los que están en formación también hacen tareas de prevención. Y es muy importante para nosotros, como bien decían, nosotros decimos que somos un municipio proactivo, no reactivo. Nosotros no reaccionamos en forma espontánea o espasmódica frente a situaciones, sino que al ser un municipio proactivo vamos en busca de la solución desde raíz y tratamos de planificar y en seguridad hay que planificar verdaderamente, hay que tener un objetivo claro. Y en esa planificación teníamos en cuenta que, como bien lo decía recién Daniel, la tecnología es un aliado que tenemos al alcance de la mano y no podíamos estar excluidos los vecinos de Chacabuco de eso. Entonces, celebramos y celebro particularmente que esta tecnología pueda estar al alcance de la mano de cada uno de los vecinos. Empezamos con una primera etapa con comerciantes porque sabemos que el comerciante, aparte de estar frente al negocio, tiene que estar atento de un montón de cosas y en realidad a veces tienen mucho público, muchos vecinos que concurren a sus negocios y Chacabuco ha crecido mucho, entonces necesitamos que tengan una herramienta para estar más protegidos. También necesitamos que los vecinos, como bien decía Daniel, que nos ayuden. Entre todos podemos hacer que la seguridad, es como el tránsito, que decimos que el tránsito lo hacemos entre todos, bueno, la seguridad también la hacemos entre todos y eso es importantísimo, la participación del vecino. Y por otro lado, tenemos que dejar de pensar que Chacabuco es la ciudad que tenía 20.000 habitantes y que vos dejabas la bicicleta afuera, el auto con las llaves puestas, Chacabuco creció. Y cuando una ciudad crece, yo digo que Chacabuco es una ciudad adolescente, está, viste, con 55.000 habitantes y claro, ya no tiene los problemas que tenía cuando tenía 20.000 habitantes, tiene los problemas que tiene un adolescente que son 55.000 habitantes, la ciudad crece y eso trae aparejado que hay más cantidad de gente y que hay más frecuencia de distintos tipos de delitos. Y si algún día Chacabuco se transformaría en una ciudad muy grande, mucho más grande, seguramente tanto el mapa del delito como las características y tipos de delitos cambiarían. Entonces uno tiene que también, aparte de la tecnología, aparte de la prevención en la calle, aparte de los efectivos, aparte de los móviles, una parte tiene que acompañar a la gente en ese cambio de tener precauciones. Es decir, muchas precauciones que antes no tomábamos como ciudad pequeña, ahora que somos una ciudad mediana, seguramente los riesgos son mayores. Entonces hay que acompañar en charlas de prevención, en los establecimientos educativos, en la calle, en sociedades de fomento, con los vecinos, tratando de decir cuáles son los elementos de prevención que podemos darle al vecino para estar más protegidos. Y también cuidar a nuestros efectivos policiales, que saludos a ellos que están hoy aquí, al jefe comunal, al jefe de estación local, a los tres por estar aquí presentes y también cuidar a ellos, a nuestros efectivos, que tengan los elementos para poder trabajar adecuadamente, que tengan los chalecos que corresponden, que los móviles tengan condiciones. Todo eso hace que entre todos podamos tener una seguridad mucho, pero mucho mejor. Hace poquito entregamos un móvil para la patrulla rural, que lo necesitaba casi en forma urgente y que fue un paso más para tener más seguro nuestro campo, la zona rural que vive mucha gente todavía. Así que estamos trabajando fuertemente en lo que es la prevención del delito. Y obviamente que el delito cero no existe. Es decir, no hay ninguna sociedad del mundo donde el delito sea cero. Ahora lo que sí podemos hacer entre todos es tratar de participar activamente y en forma conjunta para que el delito sea lo más bajo posible. Entonces, en eso queremos implementar nuevos elementos y bueno, este elemento que se trae de oro tecnológico y al alcance de la mano es algo más para tratar de reducir el delito al mínimo y que el delincuente sepa que Chacabuco no es tierra de nadie, sino que es un lugar donde tanto el Estado como los vecinos están preparados para darle batalla, para hacer tareas de prevención, para, junto con el municipio, tratar de prevenir cualquier tipo de delito que trae situaciones muy desagradables para cada una de las personas. Así exista un delito solo, para nosotros es importante. ¿Y por qué? Porque cualquier persona que sufre un delito nunca más vuelve a ser la misma, ¿no? Se siente, tiene temor, algunos tienen crisis de angustia, otros tienen situaciones con un estrés postraumático, le cambia la forma de vida, le cambia la forma de, hasta de vestirse, hasta de salir, le cambia el ánimo, le cambia el comportamiento. El delito es algo que atraviesa a la persona en todas sus etapas. No es que me robaron algo y ya está, porque lo material, bueno, puede ir y venir, pero va más allá de lo material. Por lo tanto, si nosotros queremos cuidar al vecino, tenemos que poner todo lo que tengamos a nuestro alcance en pos de cuidar a cada uno de los vecinos de Chacabuco. Y con esta herramienta estoy seguro que es una herramienta más que viene a dar un plus como de calidad al buen trabajo que viene realizando la Secretaría de Seguridad. Gracias. 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 Gracias.